Señora y señores, el internet ha estado exigiendo a viva voz que volvamos con una entrevistadura, que Chente se salga, que termine las vacaciones, que las vacaciones son chéveres y las navidades son chéveres, pero no son lo mismo sin este maravilloso podcast. Así que tengo que decirles varias cosas. Número uno, como pueden ver, no estamos en mi estudio. Me encuentro ahora mismo en Vivo Beach Club bebiendo Ocean Lab, una cerveza triunfosa. Digo, hay muchas cervezas de Ocean Lab. Esta creo que es la Blonde Ale, Mazacote, porque en mi estudio tenemos como un pequeño ataque de comején. Estamos bregando con esa situación, pero próximamente vamos a volver allí a grabar, pero mientras tanto estamos aquí en Vivo Beach Club. Con eso dicho, quiero darle las gracias, número uno, a Fon Boutique & Coffee Shop, que es que ya mismo voy a ir a pedir un celular nuevo, pero estamos triunfando con Fon Boutique & Coffee Shop. Si tú quieres ir a comer, puedes ir a Fon Boutique y tú dices, pero espérate, comida. En un sitio de celulares, no me cuadra el 86, porque en lo que tú arreglas el celular, te come un sandwichito, una chuleta frita, tacata, bistec cebollao con arrocito más posteado. Todas esas cosas, Fon Boutique & Coffee Shop, pero también te puedes comprar que si el cover, que si el cargador, que si el cable bien largo, porque no hay nada peor que tú tienes un iPhone. El iPhone viene con un cable como así de largo. Se acabaron esos diacomartes uno como así ahora, allá, en Fon Boutique & Coffee Shop. También quiero darle, aunque ahora mismo no estamos utilizando el internet de Aeronet PR, porque yo lo tengo en la oficina. Quiero darle la gracia a Aeronet PR, el internet más triunfoso de todos los tiempos. Está ahí en Gallimbo Studios, está siendo protegido por un clan de Comegen. La cajita esa, que es de donde sale el internet, Aeronet PR. Así que si tú quieres un internet bien salvaje, AeronetPR.com. Y, muy importante, quiero, ya me siento como hace tanto tiempo que no he grabado uno de estos. Es bien importante a todo el mundo que no ha ido a mi show de stand-up comedy. Abrimos una función, abrimos dos funciones nuevas en Bellas Artes. Si tú quieres taquilla, te quedaste fuera de los tapias, te quedaste fuera de, 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 de... Hicimos tapias, Juanadía, hicimos Mayagüez. Pues, boom, Bellas Artes de Santurce. Taquilla en tiqueterapr.com. El show de mañana en Manatí está soldado. Perdón, de pasado, mañana, viernes. Está soldado. Pero abrimos uno en Moro y tiqueterapr.com. Ponce, la perla. Vamos pa' Ponce. Tiqueterapr.com. Espérate que me queda un macao. Tiqueterapr.com. Así que si tú quieres ir a un show triunfoso, tiqueterapr.com. El show se llama El Radical a Fuego Tour. Es un show de comedia bien personal. Te lo vas a gozar. No sé si has visto las cosas que he estado posteando en mis redes. El show está cabrón. Y, no sé si ustedes saben. Oye, no sé si producción tiene la foto mía en calzoncillo. Modelando bien brutal. Ahora mismo está en pantalla. Ustedes están viendo eso. Ese soy yo. Y dicen que los accidentes de tránsito están en incremento porque la gente se distrae viniendo el billboard. Cójanlo suave. No me interesa que les retraten el billboard. Ya yo me he visto a mí. Así que gracias al corillo de grana por creer en mí que yo soy un muchacho lindo y digno de moderar calzoncillos grana. Ahora bien, vamos a lo que vinimos. Hoy tengo aquí un invitado bien importante. Alguien con quien es janguíe hace como antes del huracán María, brevemente en una noche en un club de comedia. Alguien que no es ajeno a las páginas y a los canales y a los programas de Bochinche. Señoras y señores, aquí me acompaña Julián Gil. Papi. Felicidad. Yo quiero saber primero qué haces con tantos chavos. Porque yo te voy anunciando todas esas fechas. Son gratis. Porque es que te buscas todos los chavos para ti solo. Porque hacer un monólogo te sobra todo. Sí, eso es lo bueno del stand-up comedy. Hay dos cosas buenas del stand-up comedy. Que estás solo y que es más provechoso que un show de teatro. Y que cuando te va bien, todo el crédito va para ti. Pero cuando te va mal, pues... También. También, eh. Y si nadie se ríe, tú tienes la culpa. Eso, un tostón. Oye, te quería preguntar. Hace un tiempo atrás hubo unas promos de un show de teatro que era así como casi en desnudez. Y alguien me habló de unas promos tuyas de un show que tú hiciste que era en desnudo. En pelotas, en pelotas. Ajá. Se llamaba En pelotas. ¿Qué era eso? Una obra de teatro. Una obra de teatro es la adaptación de Full Monty. Ah, ok. La película, sí, sí. Tiene una historia increíble. Pues nosotros hicimos. Yo, en aquel entonces, cuando costaba, todavía sigue costando mucho llevar gente al teatro. Y yo, pues, acuérdate que la necesidad es la magia de la creatividad. Y aquí, los que me conocen saben que yo he hecho de todo. Y cuando había que inventar, yo busqué los derechos de Full Monty, busqué la adaptación en Argentina y le puse En pelotas. Y armé un elenco ahí súper atractivo y fue una de las obras más exitosas de aquel entonces. Creo que fue para el año 99, 2000. Empaquetado. Cuando nadie hacía gira, eso que te oigo decir, Mayagüez, Ponce, nadie hacía. Tú hiciste eso. Nosotros hacíamos eso y no hacíamos solamente una o dos fechas. Llenábamos, a veces nos quedábamos en Ponce. Estuvimos tres fines de semana. Mayagüez, creo que dos fines de semana, que son teatros grandes. Hicimos Guayama, hicimos teatro. Hicimos inclusive plazas donde no existía teatro. Agarrábamos los centros de convenciones y ahí empezamos a movilizar mucho el teatro para el área oeste y área sur. Tú me cuentas eso. Eso de, me vuela la cabeza tú decir, wow, vamos a inventarnos algo, boom, vamos a coger los derechos de Full Monty. Y eso me parece una actitud empresarial que obviamente tu carrera ha demostrado que, o sea, tu trayectoria ha demostrado que eres empresario en adición a actor, animador, artista. ¿De dónde tú crees que nace eso? Y antes de que respondas, te digo algo. Y quiero hablar de tus días trabajando en restaurantes. Yo también trabajo en restaurantes argentinos y me consta que el argentino que viene a Puerto Rico, yo no sé si es actitud inmigrante, no sé si es algo argentino particular, no sé si es algo suramericano, pero tiende a ser bien trabajador y bien puesto para tomarse riesgos como el que tú te tomaste con cada uno de tus negocios, como el que te tomaste con Full Monty. ¿De dónde sale eso? Pues mira, yo creo que varias cosas. Primero, creo que lo traigo en el gen, esta cuestión empresarial y la cuestión de meterle cojones a la vida, lo traigo en el gen porque desde chiquito, pues siempre fui así, ¿no? Había algo en la escuela y yo siempre era el que estaba organizando y estaba líder. Que tenga memoria, siempre fui así. Obviamente cuando me convertí en padre llegando a Puerto Rico, a los 15 años. ¿Tú te convirtiste padre a los 15 años? Bueno, a los 15 la hice, está por ahí. Ajá, ajá, ajá. Y a los 16, cuando tenía 16 porque nació. Ya, 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 ya. Pero ya a los 15 ya era padre porque ya estaba en la barriguita de la mamá. Y esto fue en el 90... En el 85, papi. Tú, yo creo que tú... Tú naciste en el... Tú naciste en el 87. Ella nació en el 87. Claro, yo llegué a... Eso fue una metier pata, o sea, pues... Eso fue una metier pata, cabrón, esto era un mojón. Estás bien jodido, metí a pata, no, fue otra cosa lo que metí. Ajá, ajá. Y ella está consciente. Pero mira, como le queramos llamar, fue una de las bendiciones más grandes. O sea, en aquel entonces tuve que sacrificar muchas cosas, tuve que ponerme a trabajar, empecé lavando platos para obviamente poder sacar la familia adelante, tanto a Nicole como a Brenda, que era la mamá de ella. Y hoy es una bendición tener a una hija que cumple ahora en una semana 32 años, que es mi amiga, mi socia, como digo yo, la novia eterna, me regaña, me cela. O sea, imagínate la relación que podemos tener siendo tan contemporáneos, ¿no? Claro. Y el hecho de que ella nació tan joven, pues yo tuve que salir a buscarme la vida. Yo llegué a este país, yo no tenía papeles. Son cosas que muy pocas veces he dicho. Yo, por ejemplo, no tenía papeles. Yo llegué a este país como turista, era indocumentado. Pero eso no se resuelve, yo no sé un carajo esto, pero esto no se resuelve cuando tú te casas. Claro, pero en un comienzo era ilegal. Están bregando ahí clandestinamente. Clandestinamente, hasta que yo obviamente, yo me casé con la mamá de Nicole. Pues no funcionó, pero gracias a haberme casado, pues pude lograr en aquel entonces la residencia. Ok, ¿por qué? Yo soy bien orgulloso, un boricua bien orgulloso, pero siempre he dicho, ¿cómo alguien de otro país abre un mapa y dice vamos a esta islita diminuta en el medio del Caribe? ¿Cómo tú llegaste a esa decisión de decir vamos para acá? No fue decisión mía, ojo, fue decisión de mi mamá. Yo básicamente tenía 15 años. Ah, ok, ok. Fue una cuestión circunstancial, un viaje que hizo mi mamá con su hermana en aquel entonces. Entonces, venían por una semana a mi tía, la hermana de mi mamá, le da un derrame cerebral a los tres días de estar aquí. Ese derrame cerebral manda a mi tía al hospital, en un país ajeno. Es como que tú vayas, yo no lo quiero, ahora a Alemania y te pase algo. Y tú caes en el hospital, del derrame cerebral a la semana le da un aneurisma, pasa un tiempo más, le da un hidrocefalia. Te mudaste, está aquí. Llegó un momento que habían pasado ya cuatro o cinco meses. Mi tía estaba casi en coma. Mi mamá en un país extranjero, que era Puerto Rico. Y nosotros estábamos en Venezuela. Y mami me dice, le dice a mi hermana mayor y a mí, vénganse para Puerto Rico. ¿Y dónde viviste? ¿Dónde fue el primer lugar que viviste? En el condado, en la avenida Ashford, lo que es hoy, avenida Ashford 1000. Nunca se me va a olvidar. Que tú tuviste un negocio en la Ashford, ¿no? Sí, sí. He tenido varios. Obviamente. Ah, de verdad. Pero llegamos y me acuerdo que estaba mi tía, estaban mis primos, Nicole estaba recién nacida y vivíamos todos dentro de esa casa porque éramos migrantes. Muchos de nosotros estábamos indocumentados, estábamos casi como escondidos en aquella casa. Pero era sacar cojones y salir a bregarle. Ok. Y ahí empieza mi carrera gastronómica porque yo empiezo lavando platos en restaurantes. ¿En qué restaurante empezaste? Empecé en un restaurante, yo tenía dos trabajos. Uno era un restaurante que se llamaba La Pampa, que estaba justo al frente, donde hoy creo que hay un software o algo así. ¿En condado? En condado. Ahí había un restaurante que se llamaba La Pampa. Ahí trabajaba y hasta las 11 o 12 de la noche y después de día, arriba había un putero. Ajá. Como un burdel, como un burdel, te lo juro, te lo juro. Y yo, de día, tenía que llegar a las 7 de la mañana a limpiar el putero, a levantar los condones, a regar las camas. ¡Guau! Y tenía esos dos trabajos. Después me fui a estacionar coches, después me pasé a un restaurante chino que había más... Como no tenía papeles, tenía que... Sí, sí, el trabajo de hoy para hoy. Trabajaba dos, tres semanas en un sitio, después me iba a otro. Y creo que trabajé en casi todos los restaurantes del condado de Ato Rey. Ok, yo trabajé en esa industria como 7 años, 5 años estuve en un restaurante en donde el propietario trabajó contigo. Yo siempre escuché cosas buenas de ti. Saludos a Juan Carlos Becerra, a toda su familia, a Mario, Berti, trabajaron contigo en el chef. En la cabaña argentina. Ah, perdón, en la cabaña argentina. Después de la cabaña él se va a trabajar al chef, yo emigré para otro sitio. Ok. Pero trabajamos mucho tiempo juntos, alguien que respeto mucho. Yo aprendí mucho trabajando con él específicamente. Inclusive lecciones que todavía yo como cliente de restaurante veo ciertas cosas en servicio y yo digo, a mí me hubieran comido el culo si yo hacía eso que ese tipo está haciendo. Aprendí mucho, hacía mucho dinero. O sea, inclusive yo trabajé profesionalmente después de graduado de universidad y yo me acuerdo haber dicho, diálogo, pero yo estudié y yo hacía más dinero trabajando en restaurantes. Me consta que hay mucho cash flow. Sí, claro. ¿Qué tú hacías, ilegal o no? O sea, tu estado de vivienda. ¿Qué tú hacías con todos esos chavos? Porque tienen que haber sido 500, 600, 700 pesos. O más. Ah, bueno, obviamente. O más. Un chonco se iba aquí. Estaba mami cuidando a mi tía. Básicamente era poder sacar la casa adelante. Nicole estaba recién nacida. Mi tía todavía seguía enfermita. Era ayudar a mami. Entre yo y mi primo ayudar a mami, toda la plata que se ganaba. Ojo, en aquel entonces trabajaba de lavaplatos. No me ganaba los 700 dólares. Ah, guau. Me ganaba 20 dólares diario por turno. Ya. O sea, a veces yo hacía dos turnos. A veces trabajaba en el restaurante y después trabajaba en un sitio que hacía que era picando pollos de noche. Pero lo bueno es que en el sitio ese de picar los pollos... Te regalaban pollo. Te comía el pollo que sobraba. La gente dejaba y comía el pollo. Entonces no gastaba. Te lo digo, o sea, mis comienzos fueron bien bravos. Estoy hablando todavía como 5 o 6 años antes de yo caer. Ya en restaurantes donde ya empezaba a ganar más billetes. Que me ganaba hasta en mil dólares a la semana. Porque siempre trabajé como en restaurantes bien exitosos. Yo buscaba restaurantes que estaban pegados y que iba bien. Y yo iba y trabajaba ahí. Me encantaba. O sea, me encantaba lo que hacía. Hasta que llegué a un restaurante que se llamaba Ramiro's. No sé si te acuerdas. En Condado. En Sudena. Ramiro's era un restaurante del más caro de Puerto Rico. Y ahí yo me ganaba 5 mil, 6 mil dólares al mes. Brutal. Una fortuna. Que yo tenía 22, 23 años. Y imagínate, me ganaba 5 mil, 6 mil dólares al mes con 22 años en el año 90. Y también compaginaba eso trabajando en discotecas de noche. Tú trabajaste en Peguizú. Yo trabajé en Peguizú. Yo trabajé en Level. Yo trabajé en Billy Joe. Yo trabajé en Yesterday. En Jet Set. En toda la discoteca. ¿Qué lecciones tú aprendiste de esos trabajos que tú quizás ejecutas al día de hoy? Y no prácticos como cosas de restaurante para un restaurante, sino de la vida. Mira, yo amo la gastronomía. O sea, yo, por ejemplo, ahora me imagino que vamos a tocar más adelante el tema de la placita. Llevamos abierto dos semanas. Y tú me ves hoy en día que yo voy atiendo a la gente. Yo levanto los platos. Yo estoy pendiente porque es algo que tú ahora tienes un micrófono. Porque yo te meto, te suelto en un restaurante. Y tú vas a querer atender a la persona. Y que esté bien atendida. Y llevarle platos, sacárselos. ¿Tú sabes algo que Juan Carlos nos prohibía? ¿Qué? Que esto a mí siempre me ha estado raro. Pero entiendo de dónde venía. Él decía que no dijéramos todo bien por aquí. Si tú ves el vaso vacío, échale más refresco. Véndele otra cerveza. Retírale el plato. Pero él decía que si tú le preguntabas, ¿todo bien por aquí le dabas la oportunidad? No, mira, no, no está todo bien. Eso no se pregunta. Es como en el teatro. En el teatro no. Todo bien. A ver si yo veo a los políticos que dicen, bueno. ¿Qué les pareció a mí? ¿Qué les pareció? Le estás dando la oportunidad a la gente. Claro. Sí, sí, sí. Mira, muchas de las cosas que uno aprende en los restaurantes, yo la aplico en la vida. Hoy en día la aplico en la actuación, lo aplico en mi diario de vivir, en los negocios, lo aplico, por ejemplo, en mi entrevista. Cuando yo voy a ver a un auspiciador, a ofrecerle algo a un político. O sea, a mí, por ejemplo, aprendí mucho a ver a la persona a los ojos, a consentir a la persona. Pero eso lo aprendí en los restaurantes. O sea, en la organización. Nosotros como camareros tenemos que estar un poco organizados. Yo a veces voy a restaurantes que me entregan primero el aperitivo. La comida. La comida y después me llega el aperitivo. O yo veo los mozos que de repente te dejan un plato, pero traen otro plato, pero no se llevaron el plato vacío. O la cuenta con todos los platos. O la revolución, claro, ¿no? Esas son cosas que cuando tú vienes a ver, tú las puedes aplicar, no importa lo que tú te dediques. Y había que llegar, si tú entrabas a las 3, tú no podías llegar a las 3. Tú tienes que llegar antes para estar ready a las 3. Para las 3 estar en el salón. Claro, a las 3 estar listo. No puedes llegar a las 3. Y si no estás haciendo nada, ya están todos los cubiertos envueltos, todos los ketchup llenos. Párate en el salón y mira qué necesita la gente. La organización. Y yo te lo juro, yo todo lo que aprendí en todos los restaurantes que trabajé, yo hoy lo aplico en mis negocios, yo lo aplico en mis entrevistas. Lo aplico en todo. Ok. Yo tengo en mi mente, yo hice una historia tuya. Debes saber ya varias, pero yo sé que tú te... Yo he visto entrevistas con Molucos y con... Ah, Bad Body. Y yo sé que tú te documentas bien, brutal. Ok, pero yo no tengo claro cómo fue que tú empezaste en el mundo del espectáculo. Te voy a decir mi sueño, esto es lo que yo imagino. Tú obviamente eres un tipo bien atractivo, yo no he dejado de mirarte. Alguien, o sea, a ti te descubrieron o tú te mirabas en el... O sea, yo sé que es tochi el detalle porque a ti no te gusta decir que tú eres hermoso, pero fucking lo eres, cabrón. O sea, pero tú decías como que, coño, mano, yo soy un tipo atractivo, me voy a lanzar al mundo del espectáculo. Y se te dio, bien, cabrón. Bueno, no fue tan fácil, pero mira, yo cuando me voy bien atrás, inclusive antes de llegar a Puerto Rico, yo me acuerdo que yo en la escuela, cuando había una obra de teatro, alguna pendejada así, artística, y decían, ¿quién quiere participar? Yo siempre era yo, yo, yo. O sea, siempre lo traía, ¿no? Ok. Cuando yo llego a Puerto Rico, pues empiezo a trabajar, toda esta historia del trabajo, de trabajar en restaurantes, que me ganaba 20 pesos. Hay una persona en mi vida, varias personas, que fueron fundamentales. Este cuento de que te encuentran en la calle y te dicen, mira, que es que tú, a mí me pasó, un señor que se llama Orlando Vega, que era el director de modelos de la agencia Fontecha, en aquel entonces, año 87, 88, un día yo estaba ahí en Walgreens, en el condado, nunca se me va a olvidar, al frente del greenhouse, tipo 11 de la noche y me lo encuentro y me dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Yo, pues, fui a... ¿Qué? ¿Te descubrieron en la calle? Oye, y sí, y me dice él, oye, mira, es que yo tengo una agencia de modelaje, yo veo que tú tienes un look, que podrías modelar, que se toque si lo otro, aquí te dejo mi tarjeta. Yo no lo hice casi, este tipo... Además, yo tenía dos, tres trabajos, o sea, ¿qué carajo yo? No tengo tiempo para modelar, brother. Yo estoy full trabajando sin parar. Voy, pasa un tiempo, me vuelvo a encontrar al tipo, me lo encontré tres veces a Orlando. La tercera vez, el tipo me dice, brother, hazme caso, tú tienes un look cabrón, que se toque si lo otro. Lo único que te voy a pedir es que vayas los sábados, tienes que ir dos o tres horas, que yo doy unas clasescitas ahí, coge las clases de nosotros en Fontecha. Pero clases de caminar en la pasarela, en la foto. Para eso se estudia, aunque tú no lo creas. A veces nos vemos bien pendejos con la cara así, pero eso se estudia. Ok. Sí, se estudia. Con la cara así. Sí. Cuando la cámara está aquí, me voy a ver un poquito serio. No, para eso se estudia y los ángulos. Y entonces un día, esa tercera vez, me dice, mira, ¿por qué no vas mañana? Era un viernes, te lo juro. Pues al día siguiente me dice, bueno, déjame hacerle caso a este tipo. Yo tenía 17 años. Voy el sábado, me sacan unas fotos ahí y me dice, mira, el domingo va a haber un casting, el lunes va a haber un casting de la New York Department Store. Oíste esto. ¿Te acuerdas de esa tienda? Me acuerdo y sé que estamos hablando de… Que los catálogos eran bien cafres, de papeles así. Y me dice, y yo te voy a proponer, yo te voy a proponer, corte A, pasa el lunes, el martes me llama y me dice, mira, que quedaste en el catálogo de la New York, que se te va a hacer otro, tenemos fotos el miércoles. Y yo, ajá, ¿y qué? Me dice, te van a pagar 500 dólares. Y yo, ¿cuánto? 500 dólares, que era lo que yo me ganaba como en dos semanas. Y yo dije, espérate, como 500 pesos. Fui, hice la foto, a usted de cuenta, en dos horas, me la hizo Omar Cruz, que hoy es un gran fotógrafo, mi primera fotografía. Y yo dije, puñeta, me gané 500 pesos. Así de fácil. Y espérate, aquí como que hay un negocio. Corte A, empiezo, sigo yendo de los sábados, al tercer, cuatro sábados. Yo en un mes ya había hecho la New York Departement Store, había hecho el catálogo de JCPenny, pum, pum, y fue una cosa que no paró. ¿Qué pasa? Entro a trabajar en los restaurantes y típico. Nunca se me va a olvidar un día. Te la empezaron a relajar. Ah, nos salvamos ahora con el modelito este. Sí, sí, joder. Sí, sí. Pero no era eso. Llegaba yo, mira, yo tengo fotos que yo atendía a Chayanne, como yo vestido de mozo, a Chayanne, a Ricky Martin, a toda la gente. Pero siempre iba alguien, Carmen Jovet, un día llega y me dice, oye, ¿qué tú haces trabajando aquí? Tú deberías estar haciendo teatro, novela. Yo con veintipico años, esta señora que... Yo no tengo tiempo de ir a aventurar. Yo me ganaba mis 3.000, 4.000, 5.000 pesos y yo era feliz. ¿Tú entiendes? O sea, no había nada que cambiara lo que yo me ganaba para yo cambiar a irme a aventurar de que... Sí, sí. Iba a tope y mamá, y que en paz descanse. Oye, Julián, tú puedes tener un futuro en la televisión increíble. Te puedo hacer una lista, lo invigoró todo. Yo me pongo en la posición de tus compañeros de trabajo y yo diría, ojalá y voten al mamá o este. Todo el mundo está enfocando el bicho. Ay, qué lindo tú eres. Y todo el mundo quería que yo los atendiera y todo. Qué cojones. Y bueno, yo... Pero era muy difícil yo cambiar todo eso porque también no era que... Mira, vente a hacer esto y te voy a pagar 10.000 dólares. Yo me ganaba 5 y decía, pero ok, ahí sí. Claro. O sea, no podía. No fue una decisión tan fácil porque eso incluye un riesgo. Claro. Que es un riesgo de... Espérate. Y me consta también que el mundo de los restaurantes, tú tienes que estar ahí a la que faltas te votaron. Esa tipa canta malo con cojones, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en un karaoke, señoras y señores. Ah, es karaoke. O sea, si está cantando una tipa profesional. No, una bata, no, una bata. Y le pagan a esa tipa. Bueno. Sí, sí. Entonces... Pero ajá. ¿Y tú tienes fotos con todos estos artistas? Yo tengo fotos con toda esa gente. Wow, qué locura. Yo vestido de mozo. Yo vestido de mozo. Pero claro, ¿cuál era mi objetivo? Tener mi propio restaurante. ¿Entiendes? Y yo pues juntaba plata y tenía dos, tres trabajos para poder tener mi restaurante. Caigo a trabajar en Ramiro, que fue un restaurante muy famoso, donde sí hacía bastante billete y hacía muchas relaciones. Decía que si el presidente del banco, que si el presidente de esta compañía, de esta agencia de publicidad, los artistas. Y a los 25 abro y cumplo mi sueño, que era abrir mi propio restaurante. Ya yo llevaba 10 años dándole batalla en diferentes restaurantes y ganando buen billete. Junto con mi dinerito que junté, abrí un restaurante que es el que se llamaba Urdín. Que ahí es que tenía el lavaplato que hoy en día es tu chef. Urdín se convirtió en el restaurante, no es porque era mío, en San Juan, Puerto Rico, uno de los restaurantes más visitados. Estaba súper pegado. O sea, eso era fila. Abríamos a las 12 del día y eso era lleno, 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 lleno. Empiezo a generar más dinero, abro un pop, abro un gimnasio, empiezo a hacer negocio. Ya yo con 27, 28 años. Y ya tú habías abandonado tu carrera de modelo. No, yo seguía haciendo toda la campaña. O sea, tú podías hacer ambas cosas mientras tenías tres negocios. Claro, pues ya lo del modelaje lo hacía, como quien dice, más que nada, como por hobby. Porque ya yo tenía billetes, tenía mi restaurante. Me llamaban para hacer campañas y las hacía. Pero ya eso nunca era superior a mis negocios. Hasta que un día, ¿conoces a Cholongo, al gordo Cholongo, al productor? No. Bueno, Cholongo es un productor que fue el que comenzó con este movimiento del reggaetón, de los conciertos del reggaetón, hace muchísimo tiempo. Y Cholongo me dice, un chamaco con mucha visión, me dice, oye, Julián, tú tienes aquí cautivado a todo el mundo con tu carrera. Vamos a hacerte un calendario. Ah, de verdad es, cabrón, contigo es que hay que hablar para hacer un calendario. ¿Conmigo qué es? Yo te he visto ahí en calzoncillo y digo, papi, tienes que hablar con el papá de los heladosos y yo. Y él me dice, y yo le digo, no, brother, yo no voy a hacer un calendario. Yo tenía mi restaurante. O sea, iban gente importante, tipo de nudo ahí en un árbol y le estoy sirviendo a Richard Carrión, claro, no, como que no, ¿tú entiendes? Entonces, me estuvo jodiendo con eso y con José Pavón, que en paz descanse también, como un año. Y un día yo le digo, mira, yo no voy a hacer un calendario, yo voy a hacer una agenda. ¿Y qué es eso, una agenda? Fue que yo había ido a una librería aquí y me encontré una agenda de Versace, que estaba bien cabrona, carpeta dura y eso. Y digo, mira, yo quiero hacer esto, no es un calendario, porque yo siempre he querido hacer cosas diferentes. Yo me voy por la tangente, que creo que ha sido parte de mi éxito. Hago la agenda, imprimimos 10.000 en Colombia, una agenda con una calidad cabrona, unas fotos cabronas. Saco la agenda y vendo los 10.000, las 10.000 agendas a 20 dólares las vendí en una semana. ¿Qué tuviste, coño? Y yo dije, espérate, 20.000, nos ganamos más de 200.000 dólares en esa agenda. Un huevo de plata, o sea, 10.000 agendas a 20 dólares. Y yo dije, esto es un negocio, otro negocio, man. Cuando tú haces esto, en mi mente yo digo, me parece una matemática bastante simple. Tú decir, espérate, aquí están las agendas, no los calendarios. Y en esta otra balanza tengo el negocio, o los tres negocios. Para el carajo los negocios y me quedo modelando. ¿Por qué nunca tomaste esa decisión? No, porque yo amo los negocios. Ah, ok. Porque amo los negocios. O sea, tú me ves, por ejemplo, hoy haciendo una novela en México. Tengo una exclusividad, gracias a Dios, muy buena en México. Y yo podría estar en casa virando huevos o viendo a Chente en YouTube. Pero yo prefiero, pues no sé, porque es que mi hija me dice, pero ya relájate un poquito. O sea, mi esencia es producir y mi crear y seguir. Mira, me da una movida, no para. No para. Nunca, o sea, yo creo que sí. Sois, me dicen a mí a veces, tarde en la noche. Claro. Así. Ajá, ok. Pues empiezas con esta movida de lo... Y lo convertí en un negocio. El segundo año sacó otra agenda y en vez de vender 10 mil, hicimos 40 mil y después... Ok, pero esta es la pregunta. Cuando... Ese fue el salto grande en términos de tu estrellato. Ese fue el primer momento que de momento tú un día sales a la calle y la gente empieza a reconocerte. ¿Fue por los calendarios? Sí, claro. Se juntaron los calendarios, se juntó una relación bien linda que tuve en aquel entonces con Giselle. Ella estaba haciendo todos los programas de televisión, iba a no te duermas una vez a la semana. O sea, ya me había convertido como en una figura, pues muy mediática. Y siendo una figura bien atractiva, que las mujeres se ligan, nunca tuviste issues en la calle que los tipos te gritaran, ¡Mera, vete para allá! Jamás, brother. Al contrario, jamás. O sea, a mí es una de las cosas que más me gusta y lo que más me disfruto, es yo el cariño de los hombres, brother. Y no te digo los hombres, los gays. Los hombres, los machos, el hombre que me dice, mira, brother, usted es de los míos, papá, o sea, lo admiro, brother. Yo quiero ser como... Eso a mí me... O sea, yo prefiero... Me llena más que una jeva, venga y dame un beso. Los hombres. Eso obviamente. Este es mi problema contigo. Tú tienes ese problema porque, dígame en mi mente, te llueven. A mí, yo preferiría el cariño de dos o tres al mes estaría cool. Pero cuando tú eres Julián fucking Hill, tú dices, eh, está bien, un pana, coño, qué bueno que tú... O sea, tú... No sé cómo atacar este dilema. Tú te miras en el espejo y tú dices, coño, qué bueno yo estoy. A veces estoy parado en el espejo y aquella me dice, oye, papi, ya, bájale dos rayitas, ¿no? No, fíjate que no, yo a veces me levanto y digo, bro, a veces digo, ¿qué carajo ve la gente, no? A veces es que ella dice, ¿qué carajo tú tienes puesto? Sí, porque yo soy muy relajado, yo soy muy... O sea, yo de repente me pongo un zapato rojo o salgo con dos zapatos y no me importa. O sea, yo soy muy... Gente, yo soy muy... Y yo no me peino, yo no me... Mira mis manos como... Porque mira esto, mira esto. Vamos a llegar a donde yo quiero llegar. Yo lo que digo es, obviamente tu flow en la vida fue distinto porque te las tuviste que buscar y tú trabajaste desde fucking lavaplatos para arriba, parqueaste carros, etcétera, etcétera. Pero en mi mente, tener el don de la atractividad, no sé cómo decir esto, me siento bien raro diciendo esto. ¡Cumba! En la vida te brinda unos... Shortcuts. ¿La belleza? Sí, no quiero quitarle a tu trabajo, no le estoy quitando a tu trabajo. Pero estoy diciendo que hay cosas que... Por ejemplo, conocer Jeva. Este es el ejemplo perfecto. Coño, conocer una Jeva, tú... Te abre puertas, eso sí. Y se te hace más fácil porque quizás ellas vienen a ti. Pero tú... Tienes personalidad. O sea, ¿cómo puñetas? Yo digo, si yo fuera así de lindo yo no tendría personalidad porque yo estaría... Cogí las clases con el del modelaje, dejé de tirarle la mirada, boom, llegó aquí. Vamos para casa. ¿Estoy diciendo algo que hace sentido? Pues yo creo que sí te ayuda un poco, pero tú diste también en el clavo. O sea, te puede ayudar, pero tienes que tener personalidad porque puedes ayudar a que la Jeva se acerque. Puedes abrir la boca o hablar cinco minutos y la Jeva te va a decir, no, eres tipo un pendejo y yo me voy para el carajo. ¿Tú entiendes? Va también acompañado a la personalidad. Creo que suena raro, pero yo creo que puede que lo más atractivo mío sea la personalidad. Y la manera de tratarla, ¿tú entiendes? Porque yo, pues no sé, la belleza es relativa y puede sonar cool. Checate esto, checate. Pero tú le puedes gustar a alguien mucho más que yo. De repente no le gustan los rubios, ¿tú entiendes? Dice, no, me gusta Chente con el pelo largo y ese look que tiene, me gusta Chente. ¿Qué iba a decir, puñetas? Es que la belleza me hipnotiza. Ay, whatever, vamos a cambiar el fucking tema. Ok. Tienes par de negocios. Yo, hace los varios calendarios, año tras año, me imagino. ¿Cuándo tú empiezas a actuar? Empiezo. ¿Es novela? Ah, fíjate que es una buena pregunta porque la gente piensa que yo llevo actuando desde los cinco años. Ah, fue a los 30. No, yo, óyete bien. El otro día yo me encuentro una gente en México que vinieron de Puerto Rico y el tipo estaba desesperado, ¿no? Es que llevo aquí año y medio en México y, brother, no consigo nada. Se me ha hecho bien difícil. Digo, ¿cuántos años tú tienes? Digo, 23. Mira, papi, yo llegué a México a los 38 años. Wow. Pero yo llegué a los 38, llevo en México 10 años. Claro, yo en 10 años he hecho lo que a veces hace alguien en 30. Pues yo no he parado de trabajar, bro. O sea, es una cosa, es una bendición de Dios que termina un proyecto y tengo otro y tengo uno aquí y tengo uno allá. Yo he visitado casi todos los países de Sudamérica. Yo he trabajado en España, en Venezuela, en Colombia, o sea, en todos lados. Y le digo, no hay por qué desesperarse. ¿Cuándo empieza la actuación? Cuando a los... En el 2004, yo con 24, 25 años, yo me quería ir de Puerto Rico. Ya yo había hecho, había vendido el restaurante, me había dedicado ya de lleno a lo que era la televisión y al teatro, pero aquí. Y yo decía, yo empecé a hacer el teatro, me iba cabrón en el teatro. Hice unas obras de teatro que siempre estaban empaquetadas. Hice En Pelota, Sexo, Pudro y Lágrimas. Hice Nueve Semanas y Media. Hice Tarzano, o sea, un montón de obras y me iba cabrón. Pero yo sentía que ya lo había hecho todo. Sí, que llegaste hasta la cima y tú dices, diálogo, ¿dónde hay más? Y yo tenía mucha gente diciendo, vente para México, vente para acá, vente para allá. Pero yo seguía fincao aquí. Y me iba cabrón. Yo te digo, yo hacía una obra de teatro y empaquetaba. Empaquetaba de mil y pico de butacas. Y de repente, dije, yo quiero hacer cine. Y yo empecé a producir películas. Yo produje aquí tres películas bravas. Que ganaron premios en festivales y todo. Hasta que entro a la... ¿Qué películas eran? Hice Más Allá del Límite. Hice Fuego en el Alma, que fue una película que costó casi medio millón de pesos. Estoy hablando también hace 15 años, cuando nadie hacía cine. Pero película de medio millón de pesos. Y de repente, me llama Sunshine Logroño para hacer un programa de televisión. Porque yo estaba pegado. Y me dice, oye, Julián, te quiero hacer un programa que se llamaba Julián por la noche. Hice un programa, duró como... Tipo Late Night. Como tipo Late Night. Y entonces, hicimos como 13 programas. Y pues no fue como la mejor experiencia. Como que estar debajo de un canal. Y... Por favor, cuéntame. Estas son las cosas... Esto te va a gustar. Esto es lo más interesante. Yo estoy acostumbrado a grabar por ahí hasta abajo. Cuando hago medio, siempre me sorprende como que... Guau, qué breve fue el break comercial. La gente detrás de la cámara haciéndote... Sí, sí, no hay break. El tipo aquí diciéndote instrucciones quizás. Por favor, dime. ¿Cuál fue el backtrip de esa experiencia? Eso. No poder ser yo. Yo ahora veo los videos incluso cuando dicen... Ese no era yo. O sea... Es como cuando haces una película novela. Yo creo que uno de los éxitos es cuando... Tienes que tener bien casteado el personaje. Claro. ¿Entiendes? O sea, el tipo tiene que ser bien casteado. Y yo creo que en aquel entonces ese programa sí estaba bien diseñado. Fue una buena idea de Sunshine, pero yo no era yo. Quizás tú no eras la persona indicada. Quizás no era yo. Y yo, con mi mente así también de... Tengo que hacer algo. Tenía dos grandes amigos. Uno de ellos murió, Riquín Sánchez. No sé si lo conoces, que es el hijo de Riquín Sánchez. Y él era dueño de un canal de televisión que era el Canal 52. Ah, wow. Ahí va esta historia que es buenísima. Y ese canal... Lo del récord. Así. Ese canal quedaba en Carolina y era un canal de video. ¿Divox? Era originalmente Divox. Claro. Y ese canal todavía existe. Es un canal de una repetidora de videos. Y él tenía ese canal y con su papá tenía un negocio de rentar a los canales grandes. Los camiones móviles y los satélites y todo eso. Y uno de mis mejores amigos, Maximiliano Paglia, que hoy produce en Univision, era productor de la Comay. Yo conozco a Maximiliano. Creo que era el esposo de Alana. Alana. Genio. Ese cabrón es un genio. Caballote. Entonces, yo le dije, mira, hagamos esto. Tú pones el canal y el equipo. No te cuesta un carajo. Tú eres productor. Tú lo produces. No te cuesta un carajo. Y yo lo conduzco. Y vamos todos al pote. O sea, ¿cuánto nos va a costar el programa? Cero. Y solamente había que pagarle a tres camarógrafos. Oye, esta historia está cabrona. Todo el mundo. Yo dije, pregúntenme en Twitter. Sugieranme preguntas. Y todo el mundo quería que hablara de esto del récord. Esta historia está bien cabrona. Ahí no va el récord todavía. Entonces, yo le digo, bueno. Y entonces, yo salgo a vender el programa. O sea, ya sabíamos que el programa costaba cero. Cualquier gravy era bueno. Vender el programa en los espacios publicitarios. Con ser auspiciador que diga, mira, aquí la cerveza, el celular. Digo, el celular no pasa época. Pero tú tenías que ir y decir, mira, oye, tengo un programa de televisión. Ah, ¿cuánto tiene rating? Yo, no, no tiene rating. No existe. Bueno, ¿qué pasa? Yo vengo trabajando con muchos clientes hace mucho tiempo. Y hubo cuatro o cinco clientes que creyeron en mi proyecto. Y levanté una grasita para poderle pagar a los camarógrafos. Y nosotros fuimos levantando eso poco a poco. Cuando yo agarró el canal, la única manera de yo medir el canal era con la factura de las telefónicas. Que creo que eran centenial y eso. Por los mensajes de texto. Porque abajo. Tenía un crawl. ¿Te acuerdas? Espérate, espérate. Esto está cabrón. Porque es que la gente. Esto lo ve muchas personas jóvenes que no saben esto. Este canal tenía una particularidad. Que es que abajo había como un, lo que le dicen en inglés, un ticker. Un centillo. Un centillo. Que decía, llama, tal y tal número. Y tu manera de monitorear más o menos cuánta gente estaba viendo. Era reflejándolo con cuántas entradas. Y la gente le dejaba a las chamacas. Oye, mi amor, te mando un besito. Soy Efraín. María. Entonces la gente se quedaba como pegado esperando que Efraín le mandara mensaje. La chica caliente buscando pareja. Eso, y entonces nosotros agarramos ese canal con, date de cuenta, con el reporte que me daba Centenia, no me acuerdo cuál era la compañía. La línea de teléfono. Y me decía, mira, tres mil mensajes al mes. Claro, cuando yo fui a tocar puertas nadie me hacía caso. Qué interesante. Y en aquel entonces, óyete bien esto, en aquel entonces, cuando diseñamos el programa que se llamaba Apartamento 52, hicimos un programa, obviamente no teníamos dinero para nada, solamente para pagarle a los tres camarógrafos. Pero Maxi hacía el libreto y yo hablé con un montón de panas que hacían, de los que vivían en el supuesto edificio, porque era un apartamento, ¿no? Un condominio. Entonces los lunes iba un pana mío que trabajaba de mozo, que tenía los lunes libres y hacía un personaje. Los martes iba otro. Así era, Julián. Te lo juro. Y nadie me cobraba. Pero mira cómo yo llené el programa, porque en aquel entonces el reggaetón estaba empezándose a pegar, pero ellos no podían entrar a ningún canal de televisión. Ellos no los podían dejar entrar ni a Guapa, ni a Telemundo, ni a Univisión Puerto Rico, a ninguno. Ninguno. Bueno, los teatros también, los teatros no dejaban reggaetoneros antes. Yo te puedo mostrar entrevistas de ese programa, donde la primera entrevista que se le hizo a Calle 13, se la hice yo, y lo tengo ahí diciendo, no, esta es mi primera entrevista. Daddy Yankee, Don Omar, todos, cabrón, Wisin Yandel, todos iban ahí. Claro, porque ahora es fácil entrevistarlos, porque ya el universo te dijo, mira, sí, esto está, cabrón, aprobamos esto. No, pero en aquel entonces nadie creía en ello. Y yo dije, mira, aquí hay un nicho, cabrón, que está vacío, yo lo voy a agarrar. Y así empezamos, pum, 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 a subir. ¿Y qué pasaba? Ellos mismos, como tenían billetes y como no lo dejaban pautar en canales comerciales, yo decía, ay, te hago cinco entrevistas y te voy a pautar el video 20 veces al día. Claro, claro. Entonces los mismos muchachos empezaban a apagarnos el video y teníamos la entrada de los mensajes de texto más las pautas de... Sí, esto fue súper innovador. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A los cuatro meses yo tenía el reporte que era de 3.000 mensajes de texto, estábamos recibiendo 300.000. Y yo fui a donde la agencia de publicidad y le dije, mira, papi. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? 3.300.000. Y eso se subió a 600 y a 800.000. Ok. Y el programa se empezó a pegar bien cabrón. Antes de ir a lo que va después de eso, que me imagino que ahora iría en la historia del récord. Mientras esto está pasando, ¿tú estás... ¿Tienes algún negocio o estás dedicado full al 52? No, estaba dedicado full al 52, producción de... ¿A qué? Tenía en el gimnasio, la producción de televisión y ya me estaba saliendo del restaurante. Ok. Antes de seguir, ¿qué en el ciclo de vida de un restaurante, cuándo, que ya tú tienes experiencia, has tenido mucho, cuándo es que tú llegas a ese punto que tú dices, ya es hora de ir cerrando las puertas? El restaurante lo cerré, pero no fue porque... Porque dejó de vender. No dejó de vender, sino que lo dejé porque yo sentía que ya me estaba llamando el brincar el charco. Y yo un día me senté con... Yo tenía un socio español y le dije, papi, yo te vendo mi parte en tanto, yo... Me voy. Me voy porque yo tengo otras aspiraciones en mi vida. Y fue en el año 2004-2005, después de hacer el récord Guinness, que ya después de hacer el récord Guinness, yo dije, ya, ahora sí me voy. Y apareció un ángel que te voy a contar más adelante, que es la persona que me dice, vente a Miami y que yo te voy a baquear. Ok, pues volvemos al 52, récord. 52, un palo, el programa, todos los reggaetoneros. Haciendo billetes con cojones. Los reggaetoneros, sí. Y entonces el programa era de 9 a 10 y yo no tenía libreto ni nada. Yo llegaba como aquí, me sentaba, teníamos unos pasitos de comedia y de repente llegaban los muchachos sin ser invitados, tocaban la puerta y me decían, Maxi, mira que por ahí viene Don Omar. Si no, pide que venga. Y entraba como si nada, porque era una sala, una cocina. Sí, sí, yo me acuerdo del set. Como si fuera tu casa. Qué historia memorable. ¿Qué pasó? Cuéntame algo que pasó en el apartamento que te haya dicho, esto estuvo cabrón. Entró tal, pasó tal. Mira, a veces, a veces, viste cómo son los raperos que son, que te dicen, sí, sí, ahí voy papi, voy por ahí. Y el programa iba en vivo, o sea, no era grabado, era en vivo. Y yo tuve varios shows que no llegaba nadie. Sé mucho de eso, sé mucho de eso. Sí. Yo tenía shows, como íbamos en vivo, que no te llegaban. No papi, que estoy a una cuadra. Y es 9, 9 y 10, 9 y cuarto. Yo me eché 3, 4 programas con los huevos aquí, porque yo hablando, eh, bueno, sí, bueno, tú sabes, aquí estamos esperando. Una hora entera. Eso es una escuelita de locución y comunicación heavy. Bravo, eso fue mi mejor escuela. Tengo que llenar, eso es lo cabrón de Cobo, que hacer un programa con 10 chismes es fácil y cuando tenía uno, o cuando no tenía ningún chisme. No, pero Cobo es un maestro. Sí, sí, ajá, perdón, pues, ajá. Ahí no te llegaban los reggaetoneros. Y bueno, ahí, ¿qué pasa? Entonces sigo creando, hacemos dentro de esa programación, el canal empezó a coger fuerza y digo, oye, ven acá, yo buscando la manera de hacer billetes. Y yo siempre he sido como fan de los record guine, soy fan de los libros y de los récords y toda la vida lo he seguido. Y le digo, oye, ¿por qué no buscamos cuál es el récord en televisión que podamos batir? Buscamos, había un récord que tenían en Bulgaria, un señor que se llamaba Sol Tankavari, que tenía un récord que era de 30 horas ininterrumpidas de hacer televisión, de un show en vivo sin parar. Y yo le digo, Maxi, bueno, son 30 horas. Nosotros aquí no tenemos que pedir permiso porque todas las programaciones de nosotros... Sí, y no hay nada, no hay otro programa en el canal, ¿verdad? No, yo soy el único programa. Yo solito en ese... El único programa del 51. El único, no había dos, nosotros los videos. Y de repente digo, mira, yo hago 30 horas, voy a vender las horas, vendo papá, me cuesta tanto, esto es lo que me va a costar, pum, pum, vamos a hacerlo. Y me dice, Maxi, bueno, vamos a hacer 32 horas. ¿A qué contenido vamos a meterlo en 32 horas? No, para que, espérate. Claro, ¿qué contenido? Ahí yo confío mucho en él, pero ya yo teníamos un baqueo cabrón con los invitados, los panas, pero no era que llenarlo, era ver, ¿puedes o no puedes? Porque si bates un récord es porque está cabrón, porque no todo el mundo tiene un récord guine. Hablo con Plaza del Sol, hago un estudio de televisión en Plaza del Sol, salgo a vender el show y de repente cuando empiezo a ver los números, todo el mundo empezó a creer y a meterle billetes y eso fue un negocio, cabrón. Pero entonces, ok, ya vamos a transmitir, va a ser tardía, ahora hay que hacerlo. Ajá. Es que solamente estar despierto 31 horas, solamente estar despierto sin hacer nada, ya está cabrón. Ya está cabrón. Eso está cabrón. No, entonces la gente de Guinness te pone unas cláusulas, te dice, mira, tus cláusulas para poder batería el récord son las siguientes, no te puede ir a comerciales más de cinco minutos, por ejemplo. No puede usar perico. No te puede meter perico. Ajá, ajá. Si te lo metes, tiene que ser atrás. Ajá, ajá. Al aire no. Ajá. No puede ir a ver comerciales porque te puedes dormir. Me puedo dormir o puedo hacer... Y tiene que haber alguien monitoreando que en verdad... ¿Había alguien en el estudio de Guinness monitoreando que en verdad eso fuera a la vez? Tiene un notario, tienes dos maneras, traes a alguien de Guinness, de Inglaterra o tienes que notarizarlo todo y mandar evidencia. La otra, no puedes mandarte un VTR, por ejemplo, bueno, estamos aquí en el estudio, me voy con Chente que está ahí en vivo. No puedes porque entonces yo te puedo decir, vete con Chente, Chente se queda aquí media hora y yo me eché un sueño. Claro, claro. Habían varias reglas. Eres tú. Tú tienes que estar en cámara. Yo solo, yo solo allí en cámara todo el tiempo. Y bueno, ahí, mira, eso fue una de las experiencias más lindas de mi vida, brother. Porque yo, cuando lo empezamos a hacer, fue como una cosa impresionante como a medida que iban pasando las horas, la gente empezó a llegar a Plaza del Sol, que era el centro comercial donde nosotros hicimos. Y la gente se empezó a quedar y a quedar y a quedar y se fue haciendo una efervescencia. Era como la gente corriendo con Forrest Gump. Eso, mira, y lo increíble fue que yo creo que fue la única vez en la historia que la televisión puertorriqueña se enlazaron todos los canales de televisión. En aquel entonces era Guapa, Univision y Telemundo. Estaban todos enlazados en las noticias a ver si el tipo podía o no podía pasar las 30 horas de récord. Y había gente que quería que tú no lo lograras. Me imagino que sí, en sus casas, los cabrones, algunas haciendo alguna pendeja, pero era tanta la gente que sí quería. Que eso fue lo que a mí me ayudó. O sea, para que tengan una idea, nosotros empezamos con unos camarógrafos y de repente yo estaba así en el show, de, ah, no, ¿por qué sé? Y de repente yo veía a la octava o novena hora, detrás de las cámaras, a todo el equipo de Univision con su camiseta, Univision, los camarógrafos así. Y al rato estaban los de Guapa y al otro rato estaban los del Canal 6 y después estaban... ¿Mirando este gran espectáculo? No, haciendo, poniéndose ellos a hacer cámaras. ¡Guau, ayudando! Ayudando, o sea, no puede ser. Las señoras me llevaban comida, virgencita. Eso está bien bonito, lo de los técnicos. Eso, eso, yo, yo, hoy fui a Univision y yo vi a Chocolate y a todos los muchachos, decía, yo tengo un cariño con todos ellos, o sea, es cuando tú ves que nosotros los boricuas tenemos muchos cojones, ¿entiendes? Porque cuando nosotros queremos lograr algo, ahí se une todo el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es quererlo lograr. Y batimos ese récord. Después vino un cabrón, yo estaba en Perú haciendo una novela, como en el 2008, y vino un cabrón, creo que en Rusia, y hizo 35 horas. Y yo, no, no puede ser. Y entonces ahí me encabroné, hablé con Max y le dije, bueno, volvamos y hacemos 37. Ok. No, mentira, yo hice 33, y yo le dije, vamos a hacer 35. Ok. Y ese lo hice más grande, y entonces batimos y hice 37 y volví a recuperar el récord. ¿Y ahora mismo lo tienes, el récord? Ahora, creo que no, ya dije, ni averigües, cabrón, porque la última vez casi me muero de... ¿De verdad? ¿Cuáles son los grandes retos, además de quedarte dormido? Bueno, que te dé un patatú, cabrón, porque te estás esforzando tu corazón. Pero deliras, te imaginas cosas, ves y lucir. No, yo siempre estaba consciente, pero sí, por ejemplo, me acuerdo que me tenían que estar inyectando, después de la hora 20 me estaban inyectando cortisona, se me iba la voz, o sea, estaba demasiado cansado. En términos de producción, porque yo he pensado, no en romper un récord, pero siempre nosotros hemos hablado aquí con el equipo de producción para hacer un live de 24 horas. Lo íbamos a hacer en 420, pero nos quitamos, no lo hicimos. No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo queremos hacer, pero habiendo tenido esas conversaciones, reconozco que es un gran reto. Solamente en términos de contenido, ¿qué te acuerdas? ¿Qué consejo me puedes dar? O sea, tú cerraba un bloque de, ok, aquí a esta hora vamos a estar en entrevista con Don Omar, después, o sea, había un bloque que tú decías, bueno, en esta hora me la voy a tener que inventar porque no hay nada. El consejo es que tiene que ser bien picadito, o sea, tú no podrías tener una entrevista con nadie tan larga. Te duermes. Maxi lo que tenía era que, ok, Julián va a estar contigo, va a estar solamente un segmento, dos segmentos, de ahí te vas a ir. Yo hice algo bien dinámico, que yo invité a la gente de Puerto Rico a batir su propio récord. Entonces, en ese sitio, yo estaba batiendo mi récord televisivo, pero yo me acuerdo que había un tipo nadando en la piscina y nadó, ¿cuánto nadó? Como 30 horas sin parar. Tenía un tipo en una trotadora, nadando, corriendo de espalda como 30 horas. ¿Y alguien batió el récord? Todos ellos batieron récord. ¿Qué? Hubo un tipo tocando conga sin parar las 30 y pico de horas. Entonces, esa cosa es una cosa de loco. ¿Qué es lo que era? Entonces, yo decía, el tipo, por ejemplo, el del treadmill, el tipo iba en el treadmill, cabrón, de espalda. Y yo le tuve que decir en la hora 32, 33, ya bájate, por favor, bájate, cabrón, porque es que me va a dar algo a mí. El tipo iba a mear de espalda. Todo eso está grabado, todo eso está documentado. O sea, una experiencia muy cabrona. ¿Maxi rompió el récord contigo? ¿Él estuvo durmiendo? No, el cabrón se fue a dormir. Ok, tremendo. No, ellos dormían, los técnicos dormían y eso. Ok, mira, una de las preguntas que me enviaron tiene que ver con tu carrera como actor de novela. Espérate, espérate, discúlpame, estoy aquí buscando para mi enviado. Ajá, y no sé si esta pregunta quizás es inapropiada. ¿Cuál ha sido la peor y la mejor novela que has hecho en México? Empecemos con la mejor. Mira, para mí no hay ni peor ni mejor. Ay, que bien, la, pues está bien próxima. No, pero te voy a contestar. Pero es que cuando tú te vas a, por ejemplo, a la peor que hice, pues pudo haber sido peor para el gusto o por rating, pero de repente para mí pudo haber sido buena porque ha hecho que la mejor que hice, pues la pude hacer porque estuve en la peor. Claro, claro. Y suena trillado. Sin nada de perspectiva. Sin nada de perspectiva. Por ejemplo, una de las mejores que hice para mí fue una que hice en España. Yo protagonicé en España una que se llama Valientes Cabrona, pero no tuvo rating porque el canal la programó mal, pues no trascendió. He hecho una, por ejemplo, que es como mi novela preferida que se llamaba Corralada, que fue la primera que yo hice cuando brinqué de aquí para allá. Y aquella novela todavía, después de 12, 13 años, la siguen viendo, la siguen repitiendo en Rusia, en Bulgaria. Yo he estado en África por esa novela. Yo he estado firmando autógrafo en África. ¿En qué año fue esa? En el 2006, ¿no? 2006 en Venezuela. O sea, que esto fue... En Miami. O sea, una vez... Sí, es mi Burman. Fue la segunda novela. Pero, o sea, una vez tú empiezas con el 52, eso te lanza a una movida actoral real. Ya la venía trayendo con el teatro, pero el 52, después que yo hice el récord, el 52, ahí es que viene mi brinco a Miami. Porque yo como que me jarto un poquito de lo que estaba haciendo aquí y aparece esta persona que fue un ángel, que fue un ácido. Que ahí viene mi brinco. Se me acerca esta persona también y me dice, oye, yo manejo talentos en Miami, he visto tu trayectoria en Puerto Rico, he visto lo que has hecho. Y esta historia es bien importante. Quiero manejarte, pero tienes que venirte a vivir a Miami. Yo, pero ¿de qué voy a vivir? Bueno, tienes que apostar a ti. Yo te puedo vaquear y te puedo ayudar al principio, pero tienes que apostar a ti. Y yo decido mudarme a Miami. Cabrón, yo llevé... Al carete. Sí, así. Me fui con dos maletas que me mientan a mi hija que está aquí. Pero yo me fui con un book así de todo lo que yo había hecho. Teatro, todas las campañas, todo lo del récord guine, las películas. O sea, todo bien documentado. Porque viste que antes todo salía en periódico y tú lo guardabas. Y ahora no, ahora sale todo en la web y nadie guarda nada. Y yo orgulloso con mi carpeta. Y empecé a ir a casting a Miami y todo el mundo me decía, no, no, que el acento es muy boricua. No, te lo juro. A los tres meses yo había ido como a 20 castings y todo el mundo me decía que no. Y yo decía, pues yo me voy a regresar, cabrón, porque es que, ¿qué carajo yo hago aquí? Nadie sabía quién yo era. En Miami nadie sabía quién yo era. No es como ahora que existen las redes sociales. Y yo llegué allá diciendo, no, aquí esto va a ser facilito, porque yo soy el top en Puerto Rico y aquí esto yo me lo como vivo. Y yo decía a mi mente, yo voy a regresar porque han pasado tres, cuatro meses. O sea, no pasa nada. Me hago de cuenta que vine a descansar, ¿entiendes? Y ahí yo estaba a punto de regresarme y me dice mi manager, mira, que la cuestión del acento, la pendejada. Mira, voy a ir a Venezuela, vente conmigo. Y voy a tener una reunión y quiero presentarte al presidente de un canal que ya no está, que se llama Radio Caracas Televisión. Y esto es bien importante porque a veces hay que ser un poquito mentiroso. Yo me voy con ella a la reunión, me siento con ese presidente y el tipo yo veo que ella presenta, mira, él es Julián, un actor puertorriqueño, bla, 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 hace mi historia. Y yo veo que el tipo del presidente me miraba y me miraba. Y él me dice, ¿y tú has hecho novela? Yo sí. Pero, tú sabes, tú sabes que la ignorancia es atrevida. Espero que no se quede bien, pero yo voy a decir que sí ahora mismo. Yo sí, yo he hecho novela y empecé a sumarle dos o tres nombres de aquí, mentira. No, me hice una que se llamaba así, asado. Inventado. Te lo juro, inventado. Y era la última bala que yo iba a gastar. Entonces me dice el tipo y se me queda, yo veía que el tipo me miraba y me dice, dame un segundo, agarra el teléfono así tal cual, chente. Y el teléfono de su oficina y le dice a, nunca se me va a olvidar, Vivel, la escritora. Vivel, sí, mira, ya tengo la solución para la novela estelar. Ahora te llamo. Corta. Y me dice, ¿puedes empezar el lunes a grabar? Yo sí, claro. ¿Qué? Cabrón. Así, chente, así. Y yo, te lo juro, ya yo me iba a regresar. Parece una historia de hadas. Se descubrieron en condado al frente de Walgreens. Sí. Y a este tipo le dijiste tres embustes y solucionaste su problema de meses. Tenemos al estelar. Sí, y entonces, yo sí, claro, yo puedo empezar aquí. Y me dice, mira, le dice a ella, no hay mucho presupuesto, nunca se me va a olvidar, cinco mil dólares, una mierda. Y yo tenía que darle a ella el 20%, o sea, me quedaban cuatro, el descuento, me quedan dos mil pesos. Yo le dije, bueno, pero, yo le digo, sí. Me dice, bueno, vamos a empezar el lunes. Y me explica, mira, tenemos una novela, que es la novela estelar, que está en el piso. Acaba de arrancar hace tres, cuatro semanas, pero no la ve nadie, no puede ser, me estoy volviendo loco. Ah, porque entraste a mitad. Ah, sí, no hay química entre los protagonistas. Que era Marianela González, una gran compañera, quien quiero mucho hoy, y un muchacho que se llama Winston Vallenilla. Me dice, vas a empezar el lunes, mañana te llamo y te digo, ¿qué es? Yo, perfecto. O sea, yo ni me regresé a Miami, me quedé allí. Me quedé todo el fin de semana y me explican, mira, esta novela no funciona, yo voy a hacer que la protagonista agarre un avión y que caiga el avión en la selva y tú vas a ser un doctor que vivía en la selva, pero tú te has convertido como en un tarzán y entonces tú la vas a salvar del río. Está creativo, está creativo. La vas a salvar del río y yo todo esto, la vas a salvar del río y la salvaste y se enamoraron. Y entonces, bueno, me mandan para la selva en Venezuela y en la primera escena, la muchacha, oye, mucho gusto, y yo le digo, mami, yo en mi vida he hecho una novela. Digo, ya sabías actuar, había hecho teatro, pero... Sí, pero son otros... Claro, otra dinámica. Ella me dice, yo me imagino que después me lo dijo, ya está cabrón, estoy en mi novela, la novela está en el piso y me traen un tipo que nunca ha hecho... Pero a ella le caí tanto en gracia y que fuera tan sincero y me dijo, tranquilo, que vamos a hacer algo chévere, también como que ella no se llevaba con el protagonista y yo te voy a ayudar. Corte A, sale al aire el personaje y esa novela empieza pa, 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 y la historia, y el tarzán, y el tipo, y yo la... ¡Qué cabrón! Y aquella novela empieza a funcionar así, cabrón. Y en Benevisión, en Miami, ya me habían dicho que no a ocho castings que yo había ido. Y cuando faltaba como una semana para terminar la de Venezuela, me llama mi manager y me dice, adivina qué, los que te han dicho ocho veces que no, quieren que vengas a hacer aquí uno de los protagónicos una novela que se llama Acorralada. ¿Y no te dan ganas de mandarlos pa'l carajo, Julio? No, no, yo no, estás loco, yo estaba ganando allí, estaba metido en una selva y yo estaba... Yo me tenía que regresar. Claro. Y me regreso y esa novela fue un putazo, o sea, un trancazo cabrón. Y de ahí no paré. ¿Qué reto hay diferente en términos de producción de novela versus teatro o televisión? Bueno, la novela es la velocidad con que se hace la novela. Si no puedes, meter las patas. Después que tú haces novela, tú puedes hacer cualquier cosa, porque hay que tener unos huevos bien grandes. Primero, porque el ritmo de trabajo es muy duro, o sea, es muy, muy duro. La gente nos ve ahí, pero todos los que hacemos novela, yo de verdad me respeto porque es un trabajo bien duro. Y es el ritmo. Y que mucha mierda se habla de las novelas, todo el mundo critica, pero la gente no sabe que hace ese tipo que grabó siete escenas ese día. O veintipico. Veintipico de escenas. A veces hacemos cuarenta escenas. ¿Qué? Sí, eso de siete escenas es una serie. ¿Cuál? O sea, no existe una novela. No, nosotros hacemos, por promedio, se supone que cada unidad haga más de cuarenta minutos. ¿Pero cómo te aprendes las líneas? Bueno, en México trabajamos con el chícharo. Guau, o sea, que en esa novela alguien está quizás alimentando al actor. A todos, a todos. Y casi todos los productores, casi. Te diría que el ochenta por ciento de los productores le exigen a los actores trabajar con chícharo. Hay productores que no les gustan los actores de chícharo. Pero es muy rápido. O sea, yo puedo llegar ahora aquí y te dicen, mira, te tocan estas cinco escenas. La leo una vez, me pongo el chícharo y dale. Guau, hay bolas ahí. Es una técnica, claro. Es una técnica que se aprende, ¿no? Que me tiene tiempo. Ok. Ahorita mencionas, pensando en lo del record y en la publicidad que eso te brindó. Y considerando lo que te sucedió con tu negocio, la placita y la bandera. Y considerando que tú has estado en mil bochinches. Hay valor. O sea, si alguien puñeta conoce el valor del bochinche, eres tú. Duro. Tú conoces la frase, there's no, no hay tal cosa como mala publicidad. Eso es verdad. Lo que pasa es que tienes que tener un buen equipo. Yo, por ejemplo, tengo a Alberto Navarro, que está aquí, que lleva trabajando conmigo veintipico de años, que es especialista en damage control. Spin. Sí, es especialista en eso. Y tú puedes tener a alguien que le hacen mala publicidad y si tú no la manejas bien, te puede jugar en contra. Te puede jugar en contra. Pero para eso existen ciertas habilidades y saber también tú afrontar. Yo he estado en mil bochinches de todo tipo, de todo tipo, pero o sea, impresionante. Pero creo que los he podido manejar bien. ¿Sabes por qué? Porque siempre voy primero con la verdad. Y siempre es bueno hablar. A veces no es mejor decir, mira, me voy a quedar callado aquí. Lo que pasa es que cuando tú tienes la verdad y alguien se va contra ti, tú tienes que hablar porque tú no te puedes quedar callado porque si no me da un ataque o un derrame. Ya. Como cuando tú tienes una verdad y tienes que soltarlo. Esto es lo que pasó. Yo he dicho, yo sé que me tengo que callar, no puedo porque si no, no puedo dormir, cabrón. Porque tengo que hablar y tengo que enfrentarlo y tengo que decir, no, espérate, las cosas no son así. Porque yo me podría callar y que la gente opine y diga lo que tenga que decir. Pero cuando tú tienes la verdad, gente, o sea, tú tienes que exponerlo. Y tienes que matar muchas veces el bochinche de raíces. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, hay un libro que explica el caso de Clinton cuando le mamaron el dedo? Le Winsky. Y él lo cuenta. A ese se reunió su gente y le dijo, no, 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 espérate, espérate, tú no puedes obviar esto. La solución para esto y para que la gente no especule es usted pararse frente al micrófono y decir lo que pasó, aceptarlo. Sí, pero el problema fue que él la primera vez dijo, I did not have sexual relationship with that woman. Claro, pero si él no hubiese, si él, porque ya no le quedaba opción. Y si tú dejas un espacio a la especulación, ahí es que te jode. A que la gente especule y a que la gente diga. ¿Tú alguna vez has dicho, a mala hora me metí en este nefasto mundo del espectáculo, me hubiera quedado con mis negocios? Sí, yo creo que una o dos veces. Pero, ¿sabes? No por el trabajo, en momentos en que no he podido estar con mi familia. Claro. Momentos que me he perdido con Juliáncito, con Nicole, que los he perdido por el trabajo. Digo, porque cuando tienes tu negocio, tú puedes manejar tu tiempo a tu lado. Si yo hubiese, yo por ejemplo, me perdí una graduación de Nicole porque estaba haciendo una novela. Pero si hubiese tenido mi restaurante, yo hubiese dicho, no, espérate, yo manejo mi horario. Pero cuando tienes un compromiso, que eres empleado de alguien, en mi caso de Televisa, pues tengo que ir. Pero eso han sido muy pocas porque la verdad que amo lo que hago, me apasiona mucho y las oportunidades que he tenido han sido grandiosas. Ok, mira, llevamos como 56 minutos y hay dos cosas más que quiero discutir. Pero se me olvidó mencionar que próximamente se activan las famosísimas fiestas de la calle San Sebastián en Miami. En Miami, son el 19 y el 20 de enero ahorita. Es un proyecto que es de mis proyectos que más amo. Llevamos cinco años haciéndolo. Impresionante cómo hemos podido hacer algo que empezó con una fiestita, como digo yo, casi de marquesina, a lo que se ha convertido hoy, que es el evento, me atrevo a apostar, latino más importante de todos los Estados Unidos, por la convocatoria que tenemos de gente, por los artistas que van, por lo que hemos logrado como imagen, tenemos una transmisión en vivo de los dos días, transmitimos cinco horas diarias. Ah, ¿verdad? Sí, no, eso va a bragao. Ok, bragao. Hace tiempo que no he escuchado eso. Y es algo que yo, como que lo hago, te lo juro, gente, como un agradecimiento a todo lo que me ha dado la isla, porque la gente piensa que yo me estoy haciendo millonario, porque tú no se pueden imaginar lo que yo trabajo todo el puto año para montar la fiesta que dura dos días. Cuando vienes a cuantificar, no hay dinero. Claro. Porque no trabajo yo solo, tenemos un equipo en Miami y una oficina que trabaja durísimo todo el año. Pero la satisfacción más grande para mí es cuando yo veo a la gente feliz en la fiesta, que estamos llevando un pedacito de Puerto Rico. Yo quisiera que tú vieras a la gente cómo se pone feliz y yo creo que tú lo has vivido en tu monólogo afuera de Puerto Rico. Cuando tú le llevas algo, yo creo que tú sueltas, no es lo mismo que tú sueltes un puñeta en un monólogo aquí en Guayama o que lo sueltes en algún lugar fuera de Puerto Rico. Sí, la gente lo valora más. Es un regalo. Es como algo sencillo como un alcapurria o un puñeta. Tú lo sueltas aquí, pero lo sueltas allá y es como, wow, dios, puñeta, diablo, me voy a comer una alcapurria, diablo, la medalla. Tú ves la fiesta y está toda auspiciada por productos de aquí, Ciclón, que es un producto muy puertorriqueño, la medalla, ¿entiendes? Las cosas de Goya y tú ves que la gente como que se vuelve loca porque le estás trayendo un pedazo de aquí allá. ¿De dónde nace esa idea? O quizás fue, en mi mente, yo digo, este cabrón se fue y dijo, coño, ahora mismo está en la fiesta allá en San Juan, que no sería chévere, que, diablo, nadie ha hecho esto, idea súper básica, vamos a hacerlo. La necesidad, la necesidad, yo cuando llegué a Miami, que estuve varios años en Miami, había party de todo, pero no había, no había un party de boricua, o sea, no había, ni siquiera te invitaban a, oye, vente a casa que voy a hacer unos pasteles o voy a hacer un party, no, nada, no había nada y hay boricua con cojones y yo dije, voy a hacer las fiestas de la calle, voy a hacer como un copy-paste y voy a traer un poquito entre una combinación entre la fiesta de la calle San Sebastián y una patronal y la voy a hacer. Hice una convocatoria solamente de, con puras redes sociales y yo dije, bueno, van a ir como 500 personas y el primer año eso fue, pues la gente vuelta loca y hoy estamos recibiendo 15, 20 mil personas diarias. ¿Cuándo es de nuevo? 19 y 20, la semana que viene. ¿En dónde? Va a ser específicamente en Wingu. Wingu, para los que no saben, la gente va ahora y se saca fotos con los murales, pero Wingu. Es como el Santurce. Es el Santurce, es nuestra comunidad boricua, fue donde los boricuas se apostaron cuando salieron de aquí en los años 60 y 70. Mucha gente se fue a Nueva York, pero mucha gente se fue a Wingu y es como el barrio boricua en Miami. Ahora la gente va y se saca la foto con los murales, pero ahí es donde están todos los boricuas y ahí es donde nosotros hacemos la fiesta. O sea que no es por la placita, lo de la bandera es otra cosa aparte. Eso es otro negocio que yo abrí hace, abrí el 1 de enero, hace 9 días. Parece que lleva como un año de tanta candela. Me imagino que ya estás harto de hablar del jodio tema de la bandera. Voy a dar un poquito de backstory. Hay un artista que se llama Héctor PR que tiene Instagram que su obra ha sido hacer una bandera en cada uno de los pueblos de Puerto Rico. Sí, se llama 78 pueblos y una bandera. Y los terminó, ¿verdad? Le faltan 24. Ok. Él está todavía haciendo esa obra que realmente van a hacer 78 obras. Entonces, él hizo una bandera en el edificio de la placita. Le cuento. Yo soy fan de ese cabrón. Fan de su arte, de lo que ha hecho. Yo he visto su crecimiento. Lo estoy siguiendo hace dos años. He visto lo que hace a pulmón, tú sabes, sin fondo de nadie. Él no sabe lo que es un auspiciador. Él va y dice, mira, voy a pintar una bandera ahí en Villalba y la gente va y la pintan con él un artista. Hay una historia bien bonita porque él está haciendo esto debido a que su hermano, un hermano de él a los 16 años se suicidó y él se deprimió, pasó por un montón de problemas con su familia, por la muerte del suicidio de su hermano y él empezó a drenar ese momento en pintar. O sea, hay un trasfondo ahí bien bonito. ¿Qué pasa? Yo lo veo y yo hace como ocho o nueve meses lo llamo, lo contacto, le digo, oye, brother, me gusta lo que tú haces. Así como te contacté hace un tiempo y me dice, papi, me gusta lo que tú estás haciendo, brother. Yo quiero llevar eso a los Estados Unidos y estoy trabajando mucho con la diáspora y le digo, quiero hacer algo que se va a llamar Plantando Bandera. Tú sigue haciendo lo tuyo, pero déjame que yo te maneje. ¿Tú saliste el nombre de Plantando Bandera? A la verdad que estás cabrón, genial. Estás cabrón. Y mi proyecto se va a llamar Plantando Bandera y quiero llevarte por diferentes estados para que tú veas que no todo es económico porque a veces tú dices, no, este tipo todo lo que hace es por la plata. ¿Quieres hacerlo? Yo lo quise hacer porque yo vi muy lindo lo que él estaba haciendo y tú has visto cómo la gente también que está afuera necesita de nosotros. Y le digo, y él me dice, no, sí, bueno, los conocemos, los conozco, vengo para acá, para Puerto Rico, los conozco, le estrecho la mano, vamos a hacer eso, cuenta conmigo, yo me voy a encargar de Plantando Bandera. Yo le digo, pronto vamos a Maya de Meri y me dice, no, pero es que yo nunca me he montado un avión, brother, a este nivel. Ok. Corte a yo, que no hemos hablado de eso, hablo con Mendín, el que hoy es mi socio y es uno de los chefs más pegados, reconocidos, es que hay tantas cosas para hablar, en Estados Unidos, que es un chef puertorriqueño, que fue el lavaplato mío en Urdín. Que fue tu primer restaurante. Mi primer restaurante. Fue el lavaplato mío y un día, el papá, que se llama Jorge Mendy, me dice, un cliente mío, me dice, Julián, tengo a mi hijo ahí, que es ese cabrón ahora que resulta que él es el cocinero y Jorge me dice, bueno, yo quiero que sea abogado, doctor, un abogado bien prominente de aquí y él dice, ¿tú crees que sea cocinero? Mándamelo para acá, para que esta cocina, para que se le quite las ganas. Me lo manda, tenía 17 años, el chamaco, me lo manda, me lo manda, lo pongo a lavar platos y yo tenía un restaurante que la cocina era un verguero, un cagadero, cabrón, porque eso siempre estaba lleno, lo pongo a lavar platos, lo pongo a cortar papa y cebolla y le gustaba y le gustaba y es una pasión, el chamaco, duró un año trabajando con nosotros y yo a los tres días le dije, te jodiste porque este es cocinero. El tipo coge, está un año conmigo y el papá lo manda a estudiar a Miami y antes de irse le digo, tú y yo vamos a hacer en algún momento un restaurante juntos, así que vete, estudia cabrón a este de los buenos y vamos a hacer 20 años atrás, 20 en el 98. Mendín. Mendín, ¿lo conoces? No, no, pero medita el nombre que de él. Ahora mismo tiene ocho restaurantes en Miami, el tipo le va muy bien, está muy reconocido, se ha ganado todos los premios del mundo. Corte a este año, él abre un restaurante en México y le digo, oye cabrón, tenemos algo pendiente tú y yo, pues vamos a darle este año y yo estoy listo, vamos, empezamos a buscar en Miami local, surge este local, pero yo paralelamente estoy trabajando lo de plantando banderas, surge el local, conseguimos local y le digo, oye, al grupo, Mendín, yo estoy trabajando esto y se me ocurre que podamos pintar el restaurante con la bandera. Genial, perfecto, todo se alineó, se alineó, le dice, coño, sí, está bueno, mira, qué mejor que la bandera, que se toque así lo otro, voy a la ciudad, le digo ciudad, a la ciudad de Miami, alcalde, necesito pintar esta bandera, pido los permisos, me dan los permisos. Y eso fue bien sencillo, conseguir eso no fue ningún issue. No fue ningún issue. ¿Has visto cómo está Miami toda pintada, Wimwood, todo, te vas al Little IT, está todo pintado, hay mil banderas de todos lados. Me llevo a Héctor, se montan en el avión por primera vez, de Villalba, el chamaco todo feliz, con sus pinturitas, sus broches, sus pendejadas. Llegamos, yo convoco a la prensa para pintar, convoco al alcalde, convoco a la gente para que pinte con nosotros. Empezamos a pintar y cuando la pintura está como a un 10%, a las 11 de la mañana empieza a llegar esta gente, que son los que preservan la historia y la cultura y los edificios de Miami y empieza esa gente, unas señoras ahí, bien gringas, no, que no pueden pintar la bandera, que se toquen los otros y empiezan a insultarnos a nosotros, empiezan a atacarnos, súper agresiva la señora, empieza a llegar la policía, la prensa y empieza a formar aquel descojón ahí. Estaban empezando la pintura y que no la vas a pintar, no, no, yo la voy a pintar, no, que sí, entonces empiezan a llegar los boricuas, los .8, los jeep, que la voy a pintar, que la voy a pintar, no te bajas de ahí, cabrón, pinta esa mía, no, no, y la tipa por allá y llega la alcalde. La cuestión es que yo tenía mi permiso y yo la pinté y ahora están tratando de borrar la bandera. Pero espérate, volviendo atrás, estas personas que estaban tratando de detener el proceso de pintura a mitad, ¿quiénes eran? Unas vecinas y una gente que aparentemente son de un comité, de un sector que preservación histórica, no sé quién caras. Pero usualmente la preservación en mi mente es de términos arquitectónicos, no de pintura. Pero aplica porque de alguna manera cuando es histórico hay una paleta de colores que hay que respetar. ya, ya. Pero a mí me dieron el permiso. Ya, ya. Si ella quiere quejarse, se tiene que ir a quejar allá. No tiene que venir a mitad de la bandera, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Y yo pinté mi bandera. Muy bien. ¡Qué caballo eres! Y entonces, ¿qué pasó? Empiezan a salir las medios, los medios gringos, se formó todo un revolú de prensa y yo denuncié que los actores racistas, la tipa venía y decía, no, porque es que ustedes son puertorriqueños y van a traer aquí a esta comunidad y a los vecinos, mucha gente de color marrón, de piel marrón. ¿Qué pasó eso? Sí, sí. Ah, diablo, qué bruta. Sí, sí, ahí te regaló la bandera. Entonces, ¿qué pasó? Eso salió en todos lados, ¿qué hicieron los boricuas? Yo hice un hashtag que dice, no borre mi bandera y al día siguiente, ahí habían miles de personas sacándose fotos con la bandera, haciendo un movimiento, hicieron un movimiento en Facebook y recaudaron firma, 93 mil firmas en un día. ¿Tú te imaginas que eso se convierta en un stand? O sea, que de aquí a 100 años todavía esté esa bandera ahí. Papi, ya lo es, es un ícono. Hoy en día, ese es un ícono puertorriqueño y yo te voy a decir una cosa, si ellos lo quieren borrar, se va a formar ahí un pleple. Sí. Puede que legalmente no digan, ¿saben qué? La tienen que borrar. Pero a mí me importa, si la quieren borrar, que la borren. Yo voy a luchar para que no la borren. Ahora, si la quieren borrar, que la borren, yo voy a buscar un edificio el doble de grande donde sí se pueda pintar. O sea, lo que yo le puedo asegurar a Puerto Rico hoy es que en caso de que la quieran borrar, nosotros, esa bandera va a estar en Miami y vamos a llevarla a Orlando y vamos a llevarla a Nueva York como surgió la idea hace tiempo. Plantando banderas. Así que te voy a invitar para que la próxima bandera que pintemos la pinten con nosotros. Muy bien. Entonces, para cerrar, porque ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Uno, doce. Hace años, yo lo busqué y no lo encontré. Pero hace años se fue viral. O no viral. O sea, hizo noticias un peo que tú tuviste con Macho Camacho. Que Macho Camacho que en paz descanse, un gran boxeador borico, una personalidad, un tipo bien extraño, boxeador. y en un programa, no sé qué programa era, tú decidiste fucking boxear con él y te encojonaste. Te cuento. Por favor, cuéntame. Ese cuento está muy cabrón. Yo era gerente general de una discoteca que se llamaba Billy Joe. Ajá. Tú también eras chamaquito. Te voy a decir, año 88, 89. Aquella discoteca siempre era empaquetá, lleno, lleno. Yo era gerente también. Y un día llega Macho Camacho en su apogeo, cuando era Macho Camacho, cabrón, el campeón nacional. Y había un código de vestimenta. Y él llegó vestido de taíno. Con las cosas estas así, y sin camisa, con unos tirantes. Y yo le dije, no puede entrar. Porque me acuerdo que viene una de las chicas de la puerta y me dice, oye, que está Macho Camacho ahí. Y digo, no, que está casi desnudo. No, no puede entrar. ¿Cómo que no puede entrar? El tipo fue muy revolución. Salgo yo y le digo, no puede entrar, papi. Yo acabo de decirle. Pero tú sabías quién era. Claro, yo le acababa de decir a una gente que no podía entrar porque también estaban vestidos mal. Y el tipo en inglés, no, you motherfucker. Año 88. Como para el 2000 y pico, ya yo estoy en Miami y me mandan a hacer una nota con él para la belleza latina. ¿Qué es una nota? Una entrevista. Ok, ok. Para la belleza latina. Y me dice, mira, vamos a hacer una entrevista con el Macho Camacho, pero te vas a tener que subir al ring con él. Y yo, vamos. No pasa nada, pero es para jugar. Para jugar, claro. Ese tipo se acordaba, cabrón. Se acordaba. Eso fue como 88, 98, 2008, 2008. Yo hice, eso tiene que haber sido como el 2012, 2013. Y entonces me acuerdo cuando yo, el Macho Camacho, oye, sí, ¿cómo estás, brother? you, long time ago, ¿sabes cómo hablaba él? Hablaba él. Tú y yo, una vez casi nos agarramos, lo que pasa es que yo era boxeador y no te podía meter las manos, pero hoy sí, papi, porque yo estoy medio retirado. ¿Qué? Pero así medio jodido, ya había pasado tiempo. Y tú estabas jugando. pues vamos. Entonces, bueno, la cuestión era que estaba, cabrón. Y entonces empezamos y yo no soy boxeador, ¿tú entiendes? Y yo como que en el guanteo parece que como que medio lo toqué y ese tipo se me ha venido para encima. Y me ha metido tres o cuatro galletas que yo la primera, yo nunca vas a querer sentir en tu vida el puño de un boxeador. Claro. Yo sabes que yo no quiero sentir el puño de nadie. No, no, de nadie, pero menos de un boxeador porque tiene como una cosa intensa. Me lo tuvieron que sacar de encima. Y ya que después ya nos hicimos amigos, me acuerdo que fuimos dos o tres veces. Pero espérate, la gente sabe, tú habías dicho que esto tenía cola, esta historia. Esta es la primera vez que te lo cuento. No, pero esta época es una mierda. Sí, lo bueno de este tipo de cosas es que uno puede hablar sin que te estén jodiendo que cortes y nada, ¿te entiendes? Ven acá, nunca has pensado en hacer como un invento así, un podcast. Me encantaría, pero... Estás un poco ocupado con tu proyecto. Estoy bastante ocupado. Tengo un proyecto ahí bien interesante que tú y yo podemos hablar más adelante. Triunfo. Que sí, pero estoy maquinando una cosa bien interesante para la televisión puertorriqueña, pero ahora mismo no tengo el tiempo, pero me encantaría, ¿verdad? Muy bien. Además que me encanta lo que haces. Coño, gracias. Mira, te voy a contarles nuestro jangueo. Hace, antes de María, yo hacía stand-up en un lugar que lo destruyó el huracán que se llamaba Celebrate Puerto Rico. Y un día estaban filmando un video musical Michael Stewart y él te invitó y vieron parte del show. Claro, ahí fue que yo vi tu primer show. Ajá, coño, fue bien cool tenerte ahí. Y usted seguía por las redes y yo creo que fui más por ti que por Michael. Porque Michael me dijo, no, vamos para ahí y vamos a grabar mientras Chete está haciendo chitada. Vamos, cabrón, vamos, que yo lo quiero ver porque me encanta lo que él hace. Yo me acuerdo que yo dije, reconozco en el stand-up que ahí está fucking Julian Hill o me quedé callado. Tomé la decisión de darme callado. ¿Cómo tú manejas Celebrity? O sea, es que yo no lo manejo. Dime tú desde que me has conocido si tú sientes que yo soy Celebrity. No. Yo no dejo que eso pase. Pero no, porque yo soy así, cabrón. Yo ahora voy y saludo a todo el mundo. Yo creo que como soy, eso no pasa. Pero no es porque lo provoque o que yo quiera verme normal porque soy así, o sea, yo no ando con un entourage ni nada. Yo en México igual, o sea, México dice, no, pero búscate, viste que allá andan con guardaespaldas y choferes y eso. A mí eso no me gusta. Yo creo que eso ha sido parte también de que la gente me sienta cercano. Entonces, yo no me siento así. Es el flow. Es el flow. Muy bien. Oye, cabrón, súper brutal hablar contigo. Vayan, Corillo de Miami a las fiestas de la calle ahí en Miami, en Wynwood, el 19 y 20. 19 y 20. Y a la gente de Orlando, si no están en Miami, pueden ir a la de Orlando que también les queda bien buena. Que aquí lo más importante es unirnos y que la gente, sobre todo los que están fuera de Puerto Rico, puedan tener un poquito de nuestra cultura. El Corillo aquí de Ocean Lab y de Shop en Vivo Beach Club te hicieron este obsequio. Si quieres puedes picharle. es una joda, cabrón, porque no te tengo confiante. Cabrón, te soy bien sincero. Yo no sé lo que es. Yo no sé lo que es. Esto no es un dildo. Tranquilo, que no es un dildo, ¿verdad, cabrones? Te sentí medio serio hoy. Te sentí como medio tímido conmigo. Ah, esto es un Yeti. Esto es un Yeti. Dicen las malas lenguas. De Ocean Lab, de aquí obviamente, ¿no? Dicen las malas lenguas que estos vasos son tan buenos conservando hielo que hay gente que todavía tiene hielo de María. Hielo para la época de María en esos vasos. Así que ahí está. Ah, mira que cool. Lo que me dicen que aquí es bien buena cerveza. Sí. Bueno, ya yo estoy disfrutando. Así que... Gracias a la gente de Ocean Lab y a ti, brother. Corío, a la viste a la orden. Sigan a Julián Gil en todas las redes sociales. ¿Cómo te seguimos? Como Julián Gil. Julián Gil en Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. En todos lados. Gracias a Dios lo pude separar antes que la gente despegarla. Durísimo. Y recuérdense, Corío de Miami, Windwood, 19 y 20, jangueo, destrucción masiva. Nos vamos hasta abajo en las fiestas de la calle. Espero ir algún día a pintar ahí TRIUNFO. ¿Estamos triunfando? Estamos triunfando siempre, papi. ¡SUAVE CORILLO! ¡JEEE!